Muy buenas tardes a todos mis fieles seguidores, suscriptores, acá les traigo una nueva improvisación con el fin de actualizar el canal, como en todos los casos, con el fin de que no vengan a estos lugares por ningún motivo, que cuiden el bien más valioso de todo ser humano estando en vida, que la libertad, la familia y bueno, como siempre les digo, esto es mi palabra que siempre cito, textual, mío, creo que soy el único que lo transmite por esta plataforma, que cuiden el bien más valioso de todo ser humano estando en vida que la libertad y la familia, la salud y en esa orden de ideas traten de permanecer en libertad y no he venido a otro lugar por ningún motivo, no me perdamos de vista que las penas son inagotables que se yo, como siempre digo, no viene de más repetirlo, para los escritores nuevos o los que siempre me consumen desde el inicio de mi canal o de los contenidos, saben que siempre la ideología del canal y se trata de concientizar a la sociedad y se trata de contar la verdad, si acá yo no cuento la verdad quién la va a hacer, si estas cosas que pasan acá, que uno vivió, solamente uno solo las vivió o sea, el que está acá, las vivió y todo muere callado, es decir, que todo muere callado refiero a que no sale en ningún canal de noticias, en ningún medio, nadie te va a contar la severidad de vivir cotidianamente por un lapso prolongado porque la verdad que es inimaginable y aparte contradice a la teoría de las leyes como siempre digo, estamos lejos de la teoría de las leyes, es lo que me dicen a mí los abogados y jueces en su momento me han dicho eso el juez me decía, un día me dice, yo personalmente te puedo atender cada dos años una audiencia pero ojo, somos tres jueces, me dice, tres jueces, si lo demás te quiere atender todos los meses poner más de ellos, yo como fulano, este es un tribunal y bueno, vos sabés que son tres jueces yo personalmente cada dos años te voy a conseguir una audiencia y lo demás, que no sé, bueno, cuestión que los demás me atendían cada un año, ponerle pero bueno, son así de severos, te lo dicen a bien a cara de perro y si te gusta bien, si no, bueno, es tu problema, problema del detenido por eso me tuve que fumar a la fecha de 20 años de encierro ininterrumpido y nada, me puse a pensar que cada vez las penas son más severas más altas, refiero, no solo en la duración, la prolongación de la pena sino en la severidad y de la dinámica de la cárcel que cada vez está lleno de pirañas, de caranchos dentro de la institución penitenciaria o sea, los presos, ¿no? refiero, te caranchean, te pirañean, te arrastrean estas fisuras que en la actualidad se aprovechan de las personas más vulnerables me refiero a los ancianos, a las mujeres, a las criaturas hacen cosas inimaginables, cosas que no pasaban cuando yo estaba en libertad antes era inaceptable que pasen esas cosas, por ejemplo es de público conocimiento las cosas que pasan, no quiero citar ningún hecho en concreto pero yo no miro mucha información pero cuando miro me asombro de las cosas que pasan cosas que, de hecho, hablo con mi familia también telefónicamente y la conclusión es la siguiente de la que le estoy transmitiendo que están pasando cosas que nunca han pasado nunca esto de que, bueno, voy a citar un caso, ¿no? que la vez pasada, hace como dos semanas no, pasó muchas veces pero voy a citar uno solo que un nene baja de una moto un pibe, no sé la edad porque se da la fuga, nunca lo detienen a un nene que sale de la escuela sale de la escuela con la mochila y ¿qué le puede sacar? un celular estaba vestido con una ropa tranqui, humilde un barrio un barrio común ahí creo que fue un ingeniero Bunge pero así fue en Merlo fue en muchos otros barrios bueno, cuestión que le hace dos disparos de arma le pega alguno en la rodilla que lo hace volar como que se nota que le pegó en el hueso que por algo, no sé de dónde le pegó cuestión que el pibe cae cae por el disparo y allá le saca el celular o sea, el objetivo una criatura de 15 años para robar el celular a otro con un arma blanca también lo estimó mal le generó lesiones que estuvo hospitalizado mucho tiempo para robar el celular y la zapatilla estaban pasando cosas que nunca antes habían pasado sin entrar en detalle gente, bueno esas cosas que pasan afuera acá adentro tenés que convivir con esa gente por eso les reitero que no vengan a otros lugares por ningún motivo acá adentro tenés que ser otra persona acá adentro no podés si estás todo el tiempo conviviendo con todo ese tipo de personajes antes de última cuando yo ingresé a la cárcel la cárcel era heavy metal ya de por sí la cárcel era heavy metal pero antes era distinto había otra ideología de ladrón vos ingresabas a un pabellón y los chorros te recibían y te invitan lo primero te invitan a un plato de comida y después si tenían que pelear peleaba para hacer la presentación o hacer la presentación después comía ahora ingresás a una cárcel no digo ahora no sé en los últimos 10 años y en los últimos 10-12 años noté lo siguiente yo ingreso a un pabellón si no me conocen o me conocen los que no me conocen lo primero que me miran la zapatilla recuerda que si tenés una zapatilla que valen por lo menos 200 dólares porque son zapatillas importadas por lo general acá se usa mucho Nike yo uso Nike porque no patinan mucho los combates no patinan las Nike no sé por qué tengo bueno acá tengo 3 3-4 pares Nike 3 Nike que uso acá y un cuarta Nike que uso para hacer deporte pero porque tuve mala experiencia con otras marcas con Adidas patina y entonces bueno así me clavé la punta del metal más de una vez en síntesis una zapatilla Nike es una importada siempre tiene un precio estimado de 200 dólares a pesos 60.000 pesos el día de hoy o 55.000 bueno en síntesis siempre vale lo mismo si el que tiene uso de memoria fíjese hace 20 años también yo cuando quedé en Cannes la última Nike que me compré valía 195 195 pesos eran 195 dólares era la más cara de ese momento las compré bueno gente bueno te miras la zapatilla lo primero antes no ingresabas te daban un plato de comida y te decían flaco de acá y ahí te explicaban flaco que comés tranquilo que tenés que hacer la presentación por si va en Cannes por lo menos te va a buzones comido ahora ingresate y miras la zapatilla y si no te conoce nadie y sos un extranjero como le dice un extranjero no que sos de otro país extranjeros refieren acá adentro un léxico carcelario extranjero que nadie te conoce entonces es un extranjero que nadie te conoce es como cuando vos te vas a otro país nadie te conoce que le hacés un pabellón entre ellos hablan en el léxico tumbero no es un colombiano colombiano puede ser un tiene pinta narco es un mexicano es un ruchi le llaman ellos no, este es un mexicano ahí ingresó un mexicano que le sigue ahí ingresó un ruchi porque lo conozco un traición te traiciona te traiciona puede ser porque porque te da sin nada puede ser un pibe recatado pero te da sin nada o sea te da te da un par de fierras o te lastima sin nada eso le dice el mexicano un colombiano puede ser porque porque está por droga puede ser porque le traen droga y tiene droga y tiene entonces bueno tienen esa mirada ya hay un léxico muy extenso de extenderlo que no traté de de meterlo en el contenido de hoy que surgió así de la nada vieron que yo siempre trato de improvisar todos mis contenidos son genuinos improvisados en el momento cuento lo que me sale en el momento historias vividas historias que estuve bueno en síntesis gente acá si no contamos la verdad acá quien la va a contar ¿no? bueno pasa que tuve la suerte yo también de ingresar cuando en la cárcel estaba lleno de ladrones bueno y no había muchas iglesias y lo sometían como siempre dije al rastrero a roba celulares lo sometían hice varios contenidos que lo titulé el nivel de sometimiento que soporta un gato parte 1 y parte 2 creo que lo titulé así porque fue hace más de un año bueno los invito a que consuman contenido para que vean la realidad al 100% de la vida cotidiana en estos lugares y bueno como siempre digo con el fin de evitar estos lugares bueno ahora vamos al tema de hoy uy se me extendieron los minutos se ve que estoy acelerado y eso te iba hablando rapidito para que no aburren la gente bueno resulta que estaba en una cárcel determinada estaba en limpieza de padellón y mis compañeros en esa época estaban detenidos también ellos estaban en otras cárceles distribuidos hace un par de años refiero y voy a la cancha voy a la cancha venía de audiencia paso por cancha voy a saludar a los cancheros uno que estaba en mi padellón otro que estaba en cancha también había uno de cada padellón para representar a los de su padellón bueno voy a saludar al canchero porque me habían pasado el disparo que habían ingresado un par de pibes habían subido al piso de arriba gente que había ingresado de otro padellón de otra unidad que lo había echado a mi compañero supuestamente era así y yo no tenía el número de celular de mi compañero en ese momento lo habían perdido no sé por qué cuestión que supuestamente que lo echó peleando porque en ese padellón el chabón tuve limpieza como dos o tres años y echó una banda de giles yo qué sé por qué lo echó no sé pero me parece bueno bueno no sé un me parece no va acá no quiero no por eso me parece iba a decir pero me parece lo que pasó el motivo por qué lo echó bueno lo voy a contar resulta que porque esto puede pasar por eso lo voy a contar resulta que ingresa fulano que no lo quiero nombrar porque del barrio del barrio que yo vivo que aparte es muy conocido en todas las cárceles ingresa una celda y bueno eran todos pibes del barrio conocidos entre sí todos conocidos entre sí conocidos de la cárcel conocidos de la calle compañeros en común de la calle bueno resulta que a uno lo empuñan lo empuñan es un léxico de la cárcel lo empuñan quiere decir que lo atan porque vos cuando escuchás lo empuñaron acá adentro lo ataron empuñar puede ser empuñar un metal empuñar un metal ¿por qué? porque uno le hace le pone vendas para que no no sentir en la mano un metal y cuando golpe que no te lastime la mano el metal sino por eso le ponen vendas le ponen muchas vendas empuñaduras le dicen a agarrarse el metal en una planchuela bueno entonces empuñar lo empuñaron quiere decir lo ataron bueno lo empuñaron a un pibe del barrio y estaba limpieza era mi compañero y bueno pero se conocían entre sí lo que pasa es que no sé qué bronca hubo entre ellos no sé en qué cárcel bueno lo empuñaron a fulanito pero está mal no tienen que empuñarse una porque es del barrio segundo que de última peleen peleen en la abierta o en la celda podrían ser las grandes ahí bueno cuestión que como lo empuñaron cuando vino la lista la lista lo vio al pibe atado y la lista lo sacó atado y bueno lo llevó a buzones pero mi compañero lo echa al padellón porque porque no banca en principio que pero ¿sabes por qué lo atan? para humillarlo porque una vez que está atado vayas a ver las cosas que le habrán hecho no no quiero ser un degenerado diciendo esto pero puede pasar te pueden atar y te pueden pasar la gilada o sea la gilada les refiero te pueden pasar el pito por la boca te pueden meter el dedo en la boca en la nariz en el ojo o simplemente te atan para que vos no reacciones mal porque al pibe que ataron tenía un par de fiambres ya había había matado un par de personas en la cárcel y por eso no lo querían me parece que había matado mira hasta mató a su propio compañero el chabón mató a su propio compañero en una cárcel federal cuando de provincia fue a federal lo mató a su propio compañero ingresó a la celda con los pibes del barrio tampoco lo quería porque en otra celda le iba a pasar lo mismo entonces bueno mi compañero lo acomoda de la celda con los pibes del barrio para que de última se quede tranqui ahí pero tampoco los pibes del barrio lo querían todos pibes buenos eran encima y se ve que lo ataron para que el chabón no arranque un metal y arranque pa'l carajo y también ya tenía un par de fiambres en su haber y no sé la verdad yo no estaba ahí bueno cuestión que que este pibe sale de traslado del barrio mío con todo bueno ingresa al pabellón con todo un rancho y o sea sale de traslado y sale de traslado un par más y van a una sola cárcel y se arman un rancho grande yo estaba en cancha ellos bajan a cancha bajan a cancha y a mí por supuesto que me conocía este fulano del barrio pero bajan con todo el rancho de él y como este pibe ya tenía un par de fiambres un par de boletas lo respetaban entonces si él peleaba tenían que pelear todo el rancho de él ya había armado un rancho bueno cuestión que yo estaba en cancha fui a cancha justo estaba en cancha al pabellón ese qué casualidad no sé si la gorra tumbió coincidencia de la vida entiendo que toda la vida se paga todo se paga en la vida estando en vida entonces bueno no sé qué pasó pero después cuando estábamos todo un buzón él me decía y bueno Agustín a vos en algún momento te tiene que pasar también estas cosas no puede ser que todas buenas todas buenas para vos boludo que todas buenas si yo llevo si yo llevo una banda de años le digo todas buenas si estaría en la calle le decía yo claro claro obvio a mí por suerte toco madera no tengo para tocar madera acá pero a mí no me pasaron cosas como la han pasado a tanta gente no sé estuve suerte quizás o quizás soy un chabón con la mente abierta y con buenos modales con respeto educación uno vive y si sos medio calladito de la boca mejor todavía porque te subestiman no esperan que vos tomes la actitud que tomo porque te ven calladito tranquilito educado respetuoso bien vestidito arregladito se recala que sos un guacho tumbero porque te vestís bien porque si no no puedes andar así en la cárcel si no andas cortecho un gato si andas bien vestidito bien cambiadito como pichas piola y con un par de monos con un montón de cosas de valor acá adentro se recata que sos un pibe bueno y si sos respetuoso educado evitas problemas bueno yo veo adentro de todo la estadía en la cárcel fue dura para mi yo considero que fue dura pero ellos me decían y bueno en algún momento te tenías que pasar boludo no puede ser toda buena para vos siempre estábamos en buzones ¿por qué? por lo cagón la escopetazo viene este fulano y me dice Agutín tu compañero barrió boludo ¿qué pasó? no tengo que dar ninguna aplicación tu compañero barrió así que si no tenés una faca te voy a decir nada te doy dos minutos para que te recaté una planchuela y yo mentí la tenía una planchuela que el canchero que estaba ahí tenía un par de metales clavadas en la tierra así el canchero obvio que como esto tierra a las facas largas por más que sea de un metro la entierra hacia la entierra así para abajo y queda ahí lo ata con un con un cordón de zapatillas porque el cordón de zapatillas no por lo menos se pudre es un material duro entonces la ata la ampuña con un cordón de zapatillas le deja para afuera solamente la parte del cordón que se vea así ahí lo agarrás y lo estirás y lo pescás así porque requisan obviamente que requisan la cancha la requisa requisa obvio que requisa pero si ven una orejita tipo como le digo de ese material el cordón de zapatillas no se rescata más si lo tirás un poco de pasto arriba bueno cuando me dicen fíjate te doy dos minutos pero te doy sin nada eh te parece sin nada boludo a mí si no conocemos le digo por eso mismo me dicen si no yo te hubiese dado sin nada me dicen bueno tu compañero tu compañero me mandó una celda para que me haga maldad me dicen tu compañero tumbió tu compañero permitió que me haga lo que me hicieron bueno y no me dio la posibilidad de hablar en ese momento después cuando estábamos los buzones hablamos estábamos los buzones al pedo bueno voy hasta donde yo sabía donde estaba la planchuela le digo al canchero que era mi rancho vivía conmigo en el pabellón boludo pasamos una larga y una corta y dice pará pará que yo te paso una más larga ahí tiene una corta me dice abajo del poncho abajo del poncho agarro una faca así como de 40 centímetros me pasa otra faca como de un metro y bueno y allá se pinchó rancho contra rancho el canchero yo también me iba a pelear me dice el canchero si no queda un blanco yo boludo como va a ser ahí en canaó y yo no quedo como un gil para qué tengo el carnet entonces acá estoy dibujado no te subas el buen día y le digo cuídame la espalda si por eso yo voy a pelear me dice bueno me pongo a pelear con el chabón encima ya tenía un par de fiambre el chabón bueno por allá lo amago me amaga lo amago me amago me amago bueno por allá le tiro le tiro un puntazo con la larga me la baja y me tira me tira un puntazo para el pecho y salto para atrás y no me pega y yo con la más cortita le pego en el metal a J.P. sonó el metal sonó el metal pum bueno se pinchó empezamos así que para adelante que para atrás saltito para adelante saltito para atrás que te la esquivo que no te la esquivo que te la bajo a la faca que no te la bajo estábamos peleando miro para el costado ya estaba el canchero peleando con el rancho del pibe y allá le decíamos bueno que la gente que no se para de mirar el combate sigan caminando que como que nada pasó que la policía nos va a cagar a copetazo no da para que nos caigan a copetazo aparte nos va a cagar a copetazo todo y los pibes dicen no acá nosotros estamos peleando para pelear también después que peleen con él vas a pelear con nosotros somos rancho del y bueno era modo como contra 6 7 o como más no sé y aparte si viene la policía acá nos comparamos con la policía acá si viene la policía nos vamos a pelear nos vamos a cagar nos vamos a cagar tiros a todos y bueno estábamos peleando y no uno no puede no dura mucho en el combate uno se cansa peleamos un rato no sé unos 2-3 minutos que vino la guardia armada bueno cuestión que que me me tira como que el chabón me tira me hago para el costado me hago para el costado y pasa de largo cuando pasa de largo con la cortita se la clavo pero por atrás por atrás como le puedo explicar por acá atrás por ahí se la clavo con la cortita porque me tira con la larga me hago para el costado así yo y pasa de largo pasa de largo y pego un salto para adelante y se la clavo ahí se la clavo ahí y con la larga le doy un machetazo en la gorra por un lado se la clavo en la espalda y por otro le doy un machetazo en la gorra y lo dejo viendo estrellita la clásica mía, pero ya está no lo quise lastimar más porque es de mi barrio como lo voy a dar para matarlo cuando, bueno, queda re oligo me dice, bueno, empezó a sangrar me dice, me dice para que me despabilo y él dice, no, no, ya fue ya fue el rancho del rancho de este piu, ya fue, ya fue me dice, ahora vas a pelear conmigo bueno, le digo, está bien, pero yo estoy cansado también, si él también está cansado, si por eso lo lastimé porque nos cansamos, lo doy, lo lastimé le digo, bueno, vamos a pelear por allá se escucha un ecopetazo la guardia armada, terminado gente, terminado, terminado, no, la cancha terminada la pelea, decía, ya fue como diciendo que como que dieron a entender que ellos estaban viendo la pelea, pero no, por eso dice terminado, terminado, como que ya fue la pelea y los piensan que he terminado, usted no se meta y por allá tiró un ecopetazo más ya era el segundo pero al aire, no, no a nosotros y me dice, dale, dale, vamos a pelear antes que antes íbamos a no cagar tiros me dice el pibe, no, yo cagar tiros no me voy a hacer le digo, si vamos a pelear, le digo pero cagar tiros no, ¿por qué? la copeta, ¿sabes lo que pasa? que la copeta si te agarra bien piola te puede romper un hueso y no da, no banca no, 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 a mí no me gusta hacerme cagar tiros, hay pibe que sí pero a mí no, a mí no me gusta ya tengo mala experiencia me rompieron un tobillo así me tuve que hacer operar, lo conté hace poco yo esto bueno, poco a poco lo voy contando aparte de de lo bueno, me rompieron un tobillo en el copetazo entonces, bueno, me cuido esto fue, como les digo bueno, fue hace muchos años tampoco y lo del tobillo fue hace 10 años justo 2012 estamos en el 22 bueno, por allá al chabón yo estaba medio cansado medio que lo lo quise latimar también él también a mí bueno, allá tiraron un par de copetazos no me quedó otra que bueno no tenía poncho, nada pudo me dar un par de copetazos también a mí, a todos terminamos todos en buzones mal y en buzones hablábamos boludo, me decían tu compañero rebarrió y vos que no te pillo sí que te conozco Agustín porque si no te voy a decir nada te salvaste igual la próxima vez que nos crucemos vas a sentir el rigor del metal de verdad me dice está bien, boludo si peleamos legal boludo, le digo si vos perdiste por el matullo te gané 2 a 1 le digo 2 a 0, perdón te gané 2 a 0 por eso mismo cuando te cruces vas a sentir el rigor del metal igual cero rencor conmigo yo no tengo rencor solo que estoy obligado a pelear vos sabés como es vos llevamos una banderada Agustín vos sabés que si yo no te saco a la pelear a la cancha como que quedo quebrantado ante el pabellón y ante toda la cárcel yo soy un pibe bueno en todas las cárcel soy un pibe bueno un pibe peleador no puedo de la pasada me dice si tu compañero va a ir conmigo me mandó una ahí me dice me mandó una celda para que para que se la manden boludo pero que paso que te hicieron si vos peleas en todo lado te dejaron pelear no me dejaron pelear y por eso me ataron me dice ah bueno yo que se bueno a tanto pibe bueno a tarde últimamente digo que no no le dan la posibilidad de pelear y lo atan una banda yo tengo en mente pasa que no muero callado no da para decir estas cosas por acá por ahí queda mal porque hay una banda de pibe que no se merecen que lo aten y bueno ahí estábamos todos en buzones después nos decimos como que hablamos como que nada pasó es un combate por una cuestión de respeto a la ideología del tumbero ustedes saben que acá adentro hay como una ley no escrita que bueno terminamos en cana todo y esas reglas se respetan a rajatabla acá adentro si sea un pibe bueno y pilate en todas las cárceles no puede darle la pasada al compañero al compañero del pibe que supuestamente lo mandó a la boleta o sea a la boleta refiero a que lo mandó a una celda para que lo aten yo después hablé con mi compañero dice que él no lo mandó para que lo aten al contrario él lo mandó a esa celda con los pibes del barrio para que no tenga problema con los demás pibes de otra celda y básicamente con la celda de San Martín si mató un pibe de San Martín en Campana lo iba a mandar con los pibes de La Matanza si en la 28 en la unidad 28 mató uno de La Matanza ¿a dónde querés que lo meta boludo? me decís que lo recibí en el pabellón que yo soy un pibe vago o un pibe bueno y lo recibí en el pabellón porque no lo quería nadie en la cárcel por las cosas que hizo y ahí me dice mató al compañero ya sé que mató al compañero ya sé todo boludo le digo pero bueno ya fue la única vida eso cuando hablaban por teléfono me dice le digo ¿qué onda ahí en el pabellón? ¿cómo está? ahora me dice no, acá el que no pelea se va ahí pasame con fulano le digo que me pase con el Johnny Murgia ¿qué onda Johnny? ¿todo bien? sí, ¿qué andás? Agustín tanto tiempo ¿qué andás amigo? ¿y vos bien? acá haciendo deporte me dice haciendo deporte preparándome tuve un combate una más tarde acá estamos a TR me dice si venís para acá subí para acá que estamos todo el barrio acá está haciendo deporte y ahora tengo un combate porque ingresó uno y ingresó corte piola y le voy a sacar a la cancha a ver si es perro rato y si tanto banca que quizás el piola ¿por qué? ¿qué te hizo? no, no vamos a hacer un combate me dice encha la bola me dice pasé un poco de gimnasia de paso me dice no entendí bien qué habrá pasado y bueno está bien tampoco le voy a pedir explicaciones si un pibe grande sabe lo que hace lo más que lo conozco yo en el 2006 en el 2006 hablé con él en el 2015 16 no, en el 16 en el 2016 hablé con él y estaba en cara ahora está en la calle tengo entendido hace como un año ahora salió una banda del barrio en libertad por suerte están saliendo a full que iba a decirle a la gente mirá me estaba oliendo del zapo con otra anécdota 100% real como en todos los casos bueno acá adentro tenés que ser otra persona acá adentro tenés que acostumbrarte a lidiar con personas ya no con ideología de ladrón con un respeto y con una modalidad con buenos modales claro porque el ladrón de toda la vida acostumbra a vivir bien es respetuoso es bueno modal educado ya no tenés que lidiar con esas personas tenés que lidiar con un lleno de carancho de rastrero de fisura y te querés matar porque la verdad que por allá me preguntó un suscriptor si la cárcel está armada aterrero que antes o está más planchada no la cárcel está re quebrada está más planchada hace poco tiempo conté que en el paballón 5 en visita les generaron lesiones que les provocaban la muerte a limpieza del 5 esto fue este año 2022 por allá por febrero o marzo y el año pasado yo pasé por esa cárcel y no me quiso recibir en el 5 lo que pasa que en ese paballón es toda iglesia lo que es máxima seguridad lo único que no es población del 5 que era población supuestamente población peleadora pobre tumbero pero no era población carancho por eso los mataron a limpieza en visita el 4 autodisciplina población autodisciplina población más conducta hoy por hoy lo que es más tumbero es la autodisciplina de población población autodisciplina población población o lo que es mediana es más tumbero que máxima máxima y siempre es toda iglesia está todo al revés no sé le cuento la verdad pero le iba a contar otra cosa como me olvidé tendría que hacer un machete acá pero pasa que un machete ya rompe es como que quebran toda la metodología de hacer contenido yo me caracterizo en contar lo que me surge en el momento no inventar absolutamente nada porque suena como que hice un guión por un machete no me gusta bueno gente pero se me atendieron los minutos la chapa ahí como que tuve una conversación con ustedes 28 minutos bueno no importa gente vamos a mojarlo para el próximo contenido la improvisación que le iba a hacer bueno voy finalizando el contenido para no aburrirlos les agradezco mucho a los que se quedaron hasta el final del mismo de este contenido apóyenme con un like apóyenme con una suscripción y dejen sugerencias con el fin de hacer contenido de acuerdo a lo que quieren saber y bueno les dejo un saludo muy cordial a toda la gente que me consume que me apoya a los que no me apoyan también un saludo muy cordial para ellos hay una banda de olivo pero no importa un saludo para la gente de Madrid de España de todas partes del mundo que me consumen en especial a la gente de Argentina de Uruguay de Lamba de todas partes porque la verdad que es increíble el nivel que he alcanzado por esta plataforma que es mundial que me vende a todas partes del mundo Grecia Grecia me consume en una banda ahora últimamente no sé por qué un saludo para la gente de Grecia es increíble pero bueno yo qué sé bueno esto salió porque cada vez venían más pibitos cada vez venían más en cana más pibes de menor edad y con más años que antes porque antes de última venían ponerle menor edad refiero 19 a 21 años un promedio antes venían con 19 a 21 años en el peor escenario con una pena de 20 a 25 ahora vienen con 19 a 21 años un promedio con una pena de 50 años y sacan la cuenta 70 qué te vas a los 71 años a tu casa si no tenés beneficio nada una locura por eso fue la motivación para que yo realice contenidos y cuente la verdad porque acá si no contamos la verdad quién la va a contar olvidate bueno gente ahora sí se me extendió el video quería ver qué otra ganía de tamales y quería contar nada cuide bien el bien más valioso dejen sugerencias y le den like gente disculpen por ser reiterativo sí y bueno no sé no sé no sé qué decirle porque la verdad que bueno de última después lo dejo el material que le iba a contar para el próximo capítulo porque la verdad que no recuerdo lo que le iba a contar pero le iba a improvisar otra historia 100% real pero ya se me iría a los minutos a la mierda porque van 30 minutos es mucho yo siempre por lo general voy a contar de duración de 20-30 minutos bueno un saludo gente nos vemos en el próximo contenido de este lado 100% real Agustín saludos para todos gente mantenete en un vaco un brasilero que asusta con su presencia me ha costado su tenencia muchas bocas en el cuero pertenece a un pertenciero con quien venía ciertos días un payano que tenía a su cabo y con razón al pueblo de Yaguarón y enjaque a la policía yo no soy gaucho cobarde y soy muy flojo tampoco pero me alzo con muy poco cuando andan haciendo alarde como digo fue una tarde de esas tardes desgraciadas alcohol mujeres piradas como epílogo final uva con frente un puñal y un punto de puñalada de setenta puñalada que dicen que nos tiramos en mi cuerpo solo hallamos diez bocas ensangrentadas las mías muy malrumpiadas estuve mal de saber pero dijeron después los mismos que me curaron que al vallano le encontraron nada más que a mentir nos vemos